Primera iglesia de Springfield. No robar las letras. Y ahora, fieles, inclinemos nuestras cabezas en oración. ¡Maggie! ¡No se hace eso con los himnos! ¡Oh, Mero! ¡Olvidé hacerlo esta mañana! Algo le está ocurriendo a Maggie. Necesito consultar al Dr. Hebert, pero no lo veo por aquí. Los Hebert asisten ahora a una casa de veneración más bulliciosa. Iglesia Metodista África de Springfield. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Los Simpsons. Así es, un informe rápido me acabo de abrir. Voy a estar abriendo dos canales más, que uno es de American Dad, que muchos me lo han pedido. Y otros de Padre de Familia, que se los voy a dejar aquí en la descripción. Para que si quieren ver alguna otra serie o por así, pues ya van ahí, pum, le pican. Y ya subo más series, ¿verdad? Vamos a quitar la pausa. Vamos a quitar la pausa. Viendo. ¡Viva Dios Negro! ¡Que brille! ¡Deja que brille! Dr. Hebert, detesto interrumpir su regocijo, pero Maggi tiene mucha comezón. Oh, parece ser la etapa inicial de la marisela. ¡Marisela! ¡Amén! Aplique esta loción de calamina y las costras sanarán. ¡Las costras sanarán! ¡Amén! ¡Las costras sanarán! ¡Sanarán mis costras, señor! ¡Alamen al señor! ¡Puedo caminar! ¡Sí! ¿Qué? ¿Mi pierna se durmió? Oh, hija, ya sé que tienes comezón, pero no debes rascarte. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mira, mejor juega con tu osito. ¡Ay, qué problema! ¡Ay, pobre Maggi! ¡Oh, Mero, no la toques! ¡No has tenido marisela! Lo sé. Y tú sí. Y estás muy bien. ¡Ah, solo digo que es muy peligroso contraerla cuando seas adulto! Podría dejarte estéril. ¡Ahí abajo! ¡Ay! ¿Por qué tienes que ser tan explícita? ¿Por qué se mete con las cositas? No, las cositas no. Es indigno de ti. No puedo entrar a mi cocina. Bart debe estar ahí ahora lamiendo el glaseado de la batidora. ¡Descuida! Guardé uno para ti. Lo dejaré aquí en el hocico del perro. ¡No, Bart! ¡No! ¡Ese no es un buen depósito! Hola, Homero. ¿Por qué agria la carijilla? ¿Comiste algo que te indigestó? No lo sé. Tal vez. Además, mi esposa no me deja entrar porque la bebé tiene marisela. ¿En serio? ¿Te importa si llevo a mis hijos para que puedan contagiarse? Así tendremos marisela y hijilla en ambas casas. ¿Por qué lo harías? ¿Eres un mal padre? Al contrario, hombre sin pelo. Verás, Rod y Todd solo pueden contagiarse una vez y en la infancia es más seguro. ¿Y quieres que Maggie contagie a tus hijos? Sí, claro. De hecho, algunos padres hacen fiestas de marisela y hijilla para que otros niños del vecindario se enfermen cuando ellos quieren. ¿Y pagarían bien por el privilegio? Tal vez tendrías que ser muy codicioso para cobrarle a tus amigos y vencir hijillos. ¡15 dólares por contagiar a sus hijos! ¡Marisela encaja! No se recomienda para mujeres embarazadas o lactancia. Como cualquier enfermedad, los resultados varían. ¡Marisela! Bueno, a mí no nos dio las indicaciones, ¿verdad? Que levante la mano a quien no le dio barisela. O sea, a mí nunca me dio barisela. Nunca. Me daba mucho miedo enfermarme, te lo juro. Nunca me dio barisela y si ahorita me da, yo creo que me muero, ¿verdad? Ya de adulto. ¡Vos a nuestra fiesta de barisela! ¡Serviremos ponche! ¡Maggie se está bañando! Hola. Luan vendrá por Milhouse cuando termine la fiesta. Yo me quedaré leyendo en el auto. ¿Cómo lavar sus pantalones? ¡Ay, Kirk! Ven con los demás a la cocina. Tenemos bebidas alcohólicas y chismes sobre los padres que no están aquí. Normalmente no me río sobre un bloqueo urinario masculino, pero debieron verlo. ¡Ah, ahí está él! Damas y caballeros, presentando a la niña de las ampollas, la chiquita con todas las manchas, ¡Maggie! Princesa barisela. Me siento como gallina. Hice un huevo en mis pantalones. Solo con ver me picaba, me picaba. ¡Ah, Marge! Quiero un poco más de ese néctar celestial. ¿No cree que ya fue suficiente? Estoy bien. Hasta puedo tocar mi nariz con mi arma. ¡Descuiden! ¡Soy el peje! ¡Oh, quiero decir, el jeju! ¡Oh, porque Lu no me quiere! ¿Por qué? Hola, hola. Luan, ¿qué estás haciendo aquí? Creí que solo vendrías a dejar a Milhouse. Iré a tomar un café y vendré. No, 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 no. Quédate. Yo me iré a casa. Eh, ¿quién me presta un sifón? ¿Por qué no se quedan ambos y prueban una de mis marcharitas? Gracias. ¡Wow! Nunca había bebido una de estas sin un cigarrillo dentro. Niños, en lugar de esas cosas inflables para saltar, por favor reciban al señor Krusty el payaso. ¡Hola, niños! Este tacaño solo pagó 20 segundos, así que escuchen rápido. Moisés contrajo balicela y se rascaba todo el día. Le preguntó al rabino qué hacer y le dijo, ¡Tiempo! ¡Ya me voy! ¡Ja, ja, 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 ja! Kirk, qué bien luces. Estás haciendo ejercicio. Bueno, al menos los perros me persiguen. Pues a mí nadie me persigue. ¿Qué pasó con tu último novio? El que siempre iba al gimnasio después de visitarte y luego almorzaba en el centro. Su luz trasera estaba rota. Ya no estoy saliendo con él. ¿Significa que podría haber una oportunidad para mí? Casi cualquiera tiene oportunidad ahora. Dios, gracias por venir. Si mi fiesta los enfermó, díganle a sus amigos. ¡Caracoles viscos! ¿Crees que eso es traumático? Señor estómago, ¿tiene hambre? ¡Siempre tengo hambre! ¡Ahora dame esa pizza, gordo! Tú eres el estómago. ¿Qué tal? Es parte de mi trabajo. Y Milhouse entró al dormir. Es tiktoker de esos de los que comen con la panza, de esos tiktokers raros, ¿verdad? Porque hay tiktokers raros. Hectorio y su mamá y su papá hacían. ¡Oh, señor Van Houten! ¡Me encanta que me bese! ¡Oh, sí, sí! Besar señoras es genial. ¡Oh, mi amor! ¡Bese mi boca! ¡Bésame como si estuviéramos en el hotel! ¡Ya entendimos! ¡Marge! ¿Qué está pasándome? ¡Homero! Tienes varicela. ¿Pero cómo? ¡No lo sé! Estuve lejos de Maggie todo el día. ¡Uy! ¡Qué comenzó, oño! ¡Ay, qué rico! Hijo, queremos hablar de lo que viste en la casa de los Simpson. No di nada que me diera esperanza, si a eso se refieren. Tal vez deberías tener ciertas esperanzas. ¡Ya las tengo! ¡Están en el cielo! Tu padre y yo estamos pasando por una no separación de prueba. Escucha, hijo, quiero aclararte algo. A diferencia de la separación, esto no es tu culpa. ¡No puedo creerlo! ¡Nuestra familia podría volver a estar unida! ¡Nuestra familia podría volver a hablar de la casa de la familia! Sigue soñando amigo Sí, sigue soñando No va a pasar eso con Lisa Creo que si pasó Te volviste un zombie Y volviste a fracasar No había soñado a colores En mucho tiempo Oh, gracias al cielo No queríamos perderte, hijo Quédate en agua de avena un rato Para aliviar la comezón Homero Mmm, avena Homero No te comas esa avena Es la tercera bañera que te comes ¿Aló? No, no iré a trabajar Porque tengo varicela Sé que dije eso hace un mes Pero estaba mintiendo Estos ¿Eh? Sí ¿Eh? Sí, está bien Sí, los amo Adiós Me despidieron Buscaré otro empleo Uy, conductores para camiones en Irak Los camiones son como autos grandes Pues sí, verdad Es solamente que cuando le das para un lado El remolque se va para el otro Le das para el otro Y el remolque se va para otro O sea, el que ha manejado remolque Me entiendes, ¿sabes? Es como de ¿Para dónde le doy? ¿Para dónde? Bien, Luan Para ser honestos Hablemos de las personas con quienes salimos Cuando estuvimos separados Bueno, el capitán y yo Eh, está bien, no quiero saberlo No quiero saberlo ¿Y qué vamos a hacer hoy como familia? ¿Mini golf? ¿Botes de pedales? ¿Escalar muros? Eh, mili ¿Jardín botánico? ¿Construir un taller para osos? ¿Campo de fútbol con el equipo de Springfield? Ay, no, campeón Tu padre y yo necesitamos tiempo para reconocernos ¿De qué se ríen? Díganme Los chistes privados son descortesos Ah, hijo Toma diez dólares ¿Por qué no vas a los bolos Si juegas tú solo? Pero es noche de ligas Ay, esta no separación de prueba da asco Antes mis padres competían por mi amor Y yo resultaba beneficiado Sí, yo también participaba Películas en el autocinema Dos navidades Oda con la cena Ay, vivíamos como reyes ¿Recuerdas cuando le dijiste a mi papá Que se fuera a la cama y lo hizo? Eso fue un año nuevo Escucha, creo que debemos considerar A separar a tus padres de nuevo No lo sé, Bart Siempre he querido que se reconcilie ¿Sabes que van a separarse de nuevo? ¿Por qué no acelerar el proceso? ¿Sabes, Bart? Mi amigo imaginario jamás me obligó a hacer cosas malas Por eso tuvo que irse para siempre Creí que ibas a dejar que volviera Yo creo que debe pasar otro año buscando su cerebro O sea, eso, pregunta seria ¿Los de los niños imaginarios es verdad? O a veces, o es puro chisme Porque yo nunca he tenido un amigo imaginario O sea, ¿cómo te imaginas que está ahí? ¿Sabes? Es como... No sé, alguien de ustedes Sí tiene un amigo imaginario Y lo ve Pregunta seria Estoy bromeando ¡Eluan! Estoy trayendo de nuevo mis cosas Papá, mamá dice que apestas y das asco ¿Tu madre dijo eso? Esto es increíble Tu madre siempre callaba sus críticas Y eso fue lo que destruyó nuestro matrimonio A lo mejor apesta un poco Pero para eso están las muestras de colonia Pacaño Ay, ya se quedó con la casa Mamá, no quiero meter a papá en problemas Pero me dejó beber una cerveza Creo que aquí tenemos un problema El problema es que eres adicto a las mentiras Estoy ebrio Lo probaré Mira cómo besó esta foto de la abuela Ay, no puedo hacerlo Sin dientes Es tan mala conmigo No me deja comer frutilupes Qué rico, sin dientes Tal vez papá y mamá son uno para el otro, Bart Pues más vale que no Corte, corte, corte ¿Qué está pasando? Corte, corte ¿Sabes qué sigue? Tu peor pesadilla Una hermanita Hola, Bart Te hice galletas Gracias por nada, Cenicienta Si no les importa Quiero ver ese programa sobre adolescentes en el condado de Orange Mostyn, estaba buscando el anillo de mi ombligo en tu estudio Y encontré esto Esto le pertenece, o no, a Fether Lo siento, Jade Así nos comportamos en el condado de Orange Tú me engañaste Nuestra aventura interracial se terminó Como quieras Vayamos a divertirnos a un parque temático Por supuesto Nos divertiremos en los rápidos pie grandes Y yo voy a navegar Sobre un tronco Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Apuesto a que ese brasier fue plantado por Sterling para separarlos. ¡Es una brillante idea! Los escritores de televisión son unos genios. No importa lo que les paguen, ¡no es suficiente! Este brasier sí que levanta y separa. Levantará sospechas en tu madre y separará a tus padres. Milhouse, necesito unos dedos delgados para sacar un pepillo. Uy, ¿desdejaron el bra ahí? ¡No! Esto no es mío. Propiedad de Marge Simpson. ¡No! Tengo un mensaje para tu esposa. ¡Que ya no se acueste con mi esposo! ¡No! Entendido. Con mi esposo. Y tú eres... La esposa del amante de tu esposa. ¿Ella sabe de qué se trata? ¡Ay, imbécil! ¡Marge tiene amoríos con Kirk! ¡Es ridículo! ¡Ninguna mujer se acostaría con ese perdedor! ¡Y te felicito por recuperarlo! ¡Qué bueno! ¡Contéstame una pregunta! ¿Qué hacía el brasier de tu esposa en la cama de mi esposo? ¡Este es el brasier de Marge! ¡Yo lo compré para sus boobies! ¡De todas las personas que podía engañar! ¿Por qué tenía que ser yo? ¡Vaya! ¡Estoy agotada! ¡Si uno quiere regresar un melón a la tienda, toma todo el día! ¡Eso resuelve el misterio del melón desaparecido! ¡Pero tengo otra pregunta! ¿Te acostaste con Kirk Van Houten? ¡No! ¿Por qué me preguntas eso? ¡Lo repito! ¿Te acostaste con Kirk? ¡Comero! ¿Estás loco o qué? ¡No has dicho que no! ¡Bien! ¡No! ¡Sigo sin oír un no! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Pienso que la señora se defiende demasiado! ¿No confías en mí después de que cure todas las ampollas en tu ingrato cuerpo? ¿Cómo te atreves? ¡Sigo esperando escuchar ese no! ¡Largo de aquí! ¡Con gusto! ¡Ya se le quitó la varicela! ¡Másicamente! ¡Así! Tratamos de separar a tus padres y separamos a los míos! ¿Quieres llamar a mi terapeuta y decirle lo que sientes? ¿Hola, doctora Westler? ¡Deja de llamarme! ¡Estoy en mi luna de miel! Sí, ese es ese chico raro de nuevo ¿Eso es lo que un psicólogo piensa de ti? ¿Y yo qué pienso de ir a psicólogo para aliviarme? ¡Es mentira! ¡Es mentira que voy a andar siendo psicólogo! ¿Papá? Creí que mamá te había echado de la casa Vine por mi correo Residente, ocupante ¡Ay! ¡No puedo abrir esto! ¡Uy, una multa! Haría lo que fuera por recuperar a tu madre y a esa rosquilla Escucha, pueden arreglar esto ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes? Lisa, yo no quiero saber cómo fue Son cosas naturales que pasan como un huracán o ir a la guerra Bueno, debo irme ¿Dónde te alojas? ¿Conoces las cuatro estaciones? Las experimento de primera mano porque vivo en el parque ¡Ay, pobrecillo! Bart, creo que tú estás detrás de todo esto Sí, entiendo que pienses eso Pero por otro lado ¡Ja! ¡Ja! ¡Puedo leerte como un libro! ¡Ja, ja! ¡Lees libros! Si no le dices a mamá lo que hiciste, ¡yo lo haré! ¡Ay, por favor! ¿No sería más fácil que nuestros padres se divorciaran y lo compensaras casándote con un hombre mayor? Y mientras tanto, yo seré uno de esos tipos que a los 35 años van a partidos de baloncesto de secundaria ¡Ay! ¿Por qué me casé con ese? ¡Andy, madre! ¡Yo te egoísta! ¡Le pedí mil veces que volteara el colchón y nunca lo hizo! ¡Andy! ¡Ah! ¿Mamá? ¿Sí, hijo? ¿Recuerdas ese brasier que separó a nuestra familia? ¡Ajá! Bueno, pues ya lo revisé y resulta que yo soy responsable ¡Ah! ¡Sí! Bueno, solo por eso borraré todos los juegos guardados en tu PlayStation ¿Qué? ¿Cómo sabes esas cosas? ¡Las aprendí de aquí! ¿Castigos de moda? ¡Ah! Pero papá puede volver ¡No! ¡Es inocente! ¡Inocente! Después de todo lo que hago por tu padre, él no confía en mí ¡He terminado con él! ¿Significa que habrá un D-I-B-O-R-S-I-O? ¡Jovencito! ¡Mejor ve a estudiar ortografía o borraré todos los tonos de tu teléfono celular! ¡No! ¡Ay! Nuestra trampa para padres emperó las cosas Podríamos usar una película diferente como guía ¡Como Oklahoma! El granjero y el vaquero son amigos El granjero y el vaquero son amigos Uno empuja el arado Y otro sigue el ganado Y es por eso que ellos son amigos ¿Qué dices, Bart? Un baile resolvería nuestros problemas Te conseguiré una chaparrera, solo necesito saber tu talla ¿Cuántas veces debo decirte que nada de Rodgers y Hammerstein? ¿Rodgers y Hart? ¡No! Bueno, ¿qué truco haremos para que tus padres se reconcilien? ¡Ya basta de trucos! Las estúpidas tramas del cine no funcionan en la vida real El matrimonio de mamá y papá está en las rocas Y necesitan la ayuda de un terapeuta para que no quede destrozado ¿Rocas? ¿Destrozar? ¿Un risco? ¡Lisa! Me has dado una gran idea para el plan más loco y descabellado de la vida ¿Qué cosa? Cuando mamá y papá vean que este maniquí cae en el río Creerán que soy yo y entenderán que es lo más importante Ellos dos ¿Te gusta el maniquí, Bart? ¡Hasta huele como tú! Ok Verificaré que Homero y Marsh estén donde podamos verlos Recibí tu nota diciendo que querías verme aquí para disculparte Bueno, yo recibí tu nota diciendo que ibas a traerme un poco de ensalada de papa ¿Dónde está mi disculpa? ¿Dónde está mi ensalada? Llamaré la atención de mamá y papá y tú arrojas el maniquí al agua ¿Alguna duda? Sí ¿De qué te vas a disfrazar el día de brujas? De papo de perro, andando Mamá, papá, estoy jugando en un peligroso risco Porque están muy ocupados discutiendo para ponerme atención ¡Bart! Estamos decepcionados porque no hay ensalada de papa ¡Pero por favor, no saltes! ¡Ahora! Ay, no distingo cuál es cuál No Arroja el verdadero, vayas... ¡Oh, no! ¡Ya estoy corriendo! ¡Ah! 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 ¡Lo hice, Bart! ¿Bart? ¡Ah! 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 Por un pelo se salvaron, se salvaron por un pelo amigo, por un pelo! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 sabe nadar, iba a empezar una canción con copy y la alcancé a quitar, que bueno, amigos espero que les haya gustado mucho este capítulo, me gustó mucho la verdad, si, o sea, hace mucho que no lo veía y no me acuerdo a veces de los capítulos viejos y es como que reviven mi infancia porque yo los veía cuando era chiquito de 13 años, 14 años yo los veía cuando me robaba el telecable si te ha gustado mucho este video suscríbete al canal, dale like para que YouTube recomiende mis videos y los veo mañana con un capítulo nuevo, adiós